Siguiente video Vamos a bloquear Páginas, veo que se las está Complicando bastante y No entiendo el porqué Intentaré explicar Cosa por cosa Y hay 3, 4, 5 Maneras de bloquearlas Ahorita vamos a ver Los 3 de las que se me ocurrieron Más rápidamente Y las más fáciles que son Layer 7 Por IP List y el otro Era por contenido La página que vamos a bloquear El día de hoy La pueden cambiar pero yo como ejemplo Voy a estar utilizando la de Disney Bueno Disney Plus puede ser que Con la cuestión Del streaming Estén teniendo problemas Y necesiten bloquearlo pero igual Pueden bloquear cualquier página Aquí ya está bloqueada Y aquí fue cuando La abrí antes de bloquearla Vamos a Irnos al MicroTik Y aquí están las 3 reglas Uno lo bloquee por contenido Lo otro lo bloquee por Layer 7 Y el otro por IP list Vamos a Hacer el primero Vamos a borrar Los demás No lo voy a hacer Porque es medio tedioso Pero les voy a pasar Carpetita por carpetita O Como les llamen Y ustedes ahí Los van copiando Se los voy a explicar La IP En este caso Es esta computadora Tiene la IP 19 Ahí está la IP 19 O sea que Vamos a pasar Chain Forward O sea todo lo que pasa Por El MicroTik De entrada Salida O Postrouteo Input Output O cualquiera Lo va a agarrar Que sea entrada O que sea salida O lo que esté haciendo Y que tenga La IP 19 Que en este caso Es esta computadora Vamos a bloquearlo En este caso Por contenido Y le vamos a poner Disneyplus.com Que es el contenido Que va a bloquear La página En este caso Y en acciones Simplemente le ponemos Drop Denegar Aplicas Ok En este caso Vamos a borrar aquí Lo que estaba Y Vamos a De Disney Cerramos Ponemos otra cosa Mercado libre Ok Y ahora Disneyplus Como ven Le puedo dar click A cualquiera Que sea de Disney Y no lo va a abrir Si le pico aquí Al Google Me va a abrir Y me va a dejar Bajar la aplicación Pero No me va a dar Acceso a lo demás Aquí la página Ya quedó bloqueada Como nos damos cuenta Nos regresamos aquí Y ya tenemos 73 74 paquetes Que fueron bloqueados A la IP 19 Porque Le pusimos Aquí Que es Drop En dado caso Que Quieran verificar Le ponemos Aceptar Los paquetes Y nos regresamos A la misma página Y como ven Un poco lento Pero La obra perfectamente Si nos regresamos Al micro tick Aquí vemos Que los paquetes Siguen subiendo Pero ¿Por qué? Porque simplemente Estamos capturando Todo el tráfico Que pasa Por la IP Por el micro tick Con la IP 19 Que contenga Disney Plus Y en acciones Pues no le estamos Diciendo nada Así que Lo acepta Sin ningún problema Aquí se puede poner Que lo mande A Una página De aviso Puedes poner Que pase Por arriba Del hotspot Puedes hacer Muchas cosas Lo más Normal es Aceptarlos Y bloquearlos Vamos a volverlo A bloquear Y Regresamos A la página Volvemos Al micro tick Borramos Lo dejamos En ceros No se queda En cero Porque Ahí está En cero Volvemos A darle Clic Vuelvo A dar Clic Vuelvo A dar Clic Vuelvo A dar Clic Y El único Que abre Este Tampoco Wikipedia Esto es Lo único Que va a Abrir Si se Regresan A micro tick Pues van A ver Que Los paquetes Bloqueados Fueron 82 87 Etc Etc Esta es Una Manera Esta es Una Manera Y es Por Contenido Aquí Contenido Ok Esto ya Lo tenemos Espero que Haya quedado Claro Voy a ir Por pestaña Por pestaña Otra vez Como se Agrega Lógicamente Con el Mas Te sale Así Y Ya Chain Forward Osea Todo lo que pase La IP Que vas a Bloquear Todo lo de aquí Abajo Esa es otra Cosa Yo veo Mucha gente Que va Empezando Y aquí Empieza a Ponerle TCP Y aquí El puerto No se Cual Y Le agregan Tonterita y Media Entre mas Cosas le agreguen Menos va a Funcionar Mas Si ni siquiera Saben De que Están Hablando Para estar Agregando Puertos Y para estar Agregando Interfaces Y todo lo Demas Primero Necesitan Saber Como pasa El tráfico Por el Microtech Cosa que Dudo mucho Que si están Viendo este Video Sepan Hacerlo Es un Video Para principiantes Aquí Esta Bloqueado Vuelvo A Pasar General Por Contenido Le ponemos Disney Plus Extra Queda como Esta Acciones Drop Es bloquear Estadísticas Pues aquí Nos esta Diciendo Que fueron 134 Paquetes Los que Se bloquearon Etc Ok Esta Por el Momento Ya quedo Ya hicimos Varios Pruebas Y funciona Perfectamente Esa es Una Manera Vamos a Pasar A la De Layer 7 En Este Caso Vamonos A IP Firewall Se abre Lógicamente El Firewall Nos vamos A Layer 7 Protocol Y Vamos a Agregar Aquí La Primerita De aquí Arriba Es un Ejemplo Lógicamente Ustedes Pueden Ponerle Aquí Lo que Quieran Y Bloquearlo De la Siguiente Manera Esto Lo Copian Tal Cual Y Aquí Adentro Le ponen La Página Bloquear Aquí Arriba Les aconsejo Que Le pongan El Nombre Para Que No Anden Batallando Y Le Dan Ok Tiene Que Quedar Así Al Darle Click Y Aceptar Nos Regresamos Igual IP Firewall Y Nos Vamos A Filtros Rules Y Vamos A Utilizar Por El Momento La De Bloqueo De Páginas Por Layer 7 Agregar En Este Caso Lo Voy A Cerrar Porque Ya Lo Tengo Nos Va A Salir Así Aquí Siempre Es Formal O sea Todo Lo Que Pase Por El Microtech La IP De Mi Computadora Que Va A De La Desafortunada De Que Se Le Lo Que El Disney Y Todo Lo De Abajo Está Vacío Protocolo Ni Por Que Puerto Ni Que Por Que Interface Pase Por La Cuestión Esta Yo Ya Le Estoy Diciendo Que Esta Es La Única Que Voy A Bloquear Y Que Es Lo Que Le Voy A Bloquear El Contenido Del Layer 7 O Sea Que Nos Vamos A La Pestaña De Advanced Protocolo Layer 7 Protocolo Y Aquí Buscamos Entre Todas Yo Tengo Otras Pero No Es Para Bloquearla Sino Para Capturar Paquetes Luego Hago Otro Video También De Eso De Como Cinco Maneras De Capturar Paquetes Seleccionamos Disney Ustedes Pueden Seleccionar La Que Drop Aplicamos Ok Y En Este Caso Yo Necesito Ponerle Enable Porque La Tenía Deshabilitada Por Cuestión De Que Estamos Utilizando La De Contenido Ya Tenemos El Layer 7 Ya Tenemos La Regla De Filtros Funcionando Y Lo Que Vamos A Hacer Ahora Es Regresarnos Al Navegador A Disney Plus Y Volver A Intentar Meternos Aquí Puede Ser Que Este Medio Lento El Internet Pero No Está Tardando Mucho Nos Regresamos Al Micro Tic Y Aquí Vemos Que Por La Cuestión De Que Acabamos De Hacer La Regla Que Todo Lo Que Pase Por El Micro Tic Que Venga O En Este Caso Este Pidiendo O O Sea La Requisición Venga De La IP 19 Que Disney Plus La Acción Es Bloquearlo Aquí Nos Está Diciendo Que El Tráfico Que Fue Bloqueado Fueron 46 48 Paquetes Etc Etc Nos Regresamos A Disney Plus Sigue Sigue Abrir La Página Hasta Nos Marcó Un Error Volvemos A Cargarla Por Más Que Queramos No La Va Abrir Como Sabemos Que Está Funcionando Igual Que Como Estaba Antes Le Ponemos Disable O Sea Deshabilitar Nos Regresamos A La Página Y Como Ven Apenitas La Está Cargando Sin Tocar Absolutamente Nada Volvemos A Borrarle Y Volvemos A Cargarla Otra Vez Como Ven Un Poquito Lento Pero Funcionando Perfectamente Regreso El Micro Tick Enable Ok Y Pongo En Ceros Me Regreso Otra Vez Al Disney Como Ven Aquí Está Capturando En Estadística 95 Paquetes Van Subiendo 99 100 Que No Está Dejando Pasar A Esta IP Esa es Otra Manera Slayer 7 Vamos A Quitarlo Por el Momento Y Esta Es La Última Que Les Voy A Explicar Ya Creo Que Con Eso Es Más Que Su 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 No Creo Que Se Tengan Que Activar Las Tres Para Que Esté Funcionando Ustedes Determinen Cual Es La Que Les Funciona Mejor Layer 7 Gasta Recursos Bastante Contenido No Tanto Y P Lista Podemos Decir Que La Mitad Entre Layer 7 Y Contenido Más O Menos Por La Cuestión Del CPU Ahorita Vamos A Quitar Las Primeras Dos Y Nos Vamos A Ir Con La Última Esta Es Por IP List Perdón Lo Primerito Lo Mismo IP Firewall Se Va A Abrir Aquí Nos Nos Vamos A Address List En Este Caso Vamos A Crear La Lista De Disney Plus Como Se Crea Este Si Les Voy a Decir Como Porque No Se De Que Otra Manera Explicárselos Aquí Borramos Y Borramos Y Aquí borramos Picamos Al Mas Nombre Le dejamos Disney Plus Y aquí En Address También Le dejamos Disney Plus Punto Com Aceptar Perdón Aplicar Aceptar Nos Nos Agregamos Esta De Aquí Arriba Y Las Demás Se Hicieron Dinámicas Bueno El Micro Tick Las Hizo Automáticamente En Dynamic Y Nos Dio Nos Resolvió El DNS Con La IP 54 34 Y 54 Etc Etc Aquí Disney Plus Punto Com Ya Nos Va A Dar Su Referencia Y Con Eso Es Más Que Suficiente Para Bloquear La Entrada Nos Regresamos A Filtros Y Vamos A Ver Igual Aquí En Más Y Vamos A Ir Agregando Aquí Las Cosas Siguiente Mane Todo Lo Que Pase Por El Micro Tick Que Venga O Que Sea Pedido Por La IP 19 O Mi Computadora Mi Laptop En Este Caso Que Tiene Por Destino En Este Caso En La Pestaña De Advanced No Vamos A Utilizar La I Siete Ni Tampoco Contenido Vamos A Utilizar La Lista Dest Es Destino Lista De Destinos Y Vamos A Poner Aquí Que En Este Caso Lo Que Vamos A Contemplar Es El Disney Plus Lo Seleccionamos Advance Queda Igual Action Pues Como Siempre Le Ponemos Drop Y Aceptar Y Aceptar Ya Con Esto Vuelvo A Pasar Por Todas Las Pestañas Forward Aquí Le Ponemos 19 Les Repito No Ocupamos Ponerle De Que Protocolo Ni De Que Puerto Ni Nada Tan Específico Con Este Tipo De Reglas Así Que Queda Así General Advance Ahí Le Ponemos Que Todo Lo Que Vaya Con Destino A Disney Plus Que Venga Desde Esta IP Nos Va A Decir Que Está Rechazado Vamos A Checar Si Funciona Y Regresamos Otra Vez En Navegador En Este Caso Si La Abrió Vamos A Revisar Otra Vez Que Este Bien Escrito Todo Pero En Este Caso No Se Sabe Por Que Me Imagino Que Es Porque La Página Es HTTPS Y En Este Caso Si Utilizamos El Address List No Lo Está Asignando Como Tal Vamos A Ver Si Nos Acepta La Dirección Completa Con Todo HTTPS Creo Que No En Este Caso No Lo Acepta Y No Nos Va A Funcionar Como Como Se Tendría Que Cambiar Esa Regla Podríamos Agregarle Podríamos Agregarle Que Todo lo Que Pase Por El Micro TIC Que Se Ha Pedido Por La IP 19 En El Protocol TCP Que Es Normal Que Pasa Por El Puerto Que Pasa Por El Puerto 4 4 33 Si es Que No Me Equivoco Se Ha Bloqueado Y Que Contenga Lógicamente Lo Que Está En Disney Plus No Siempre Funciona Por Eso Hay Varias Maneras De Hacerlo Vamos A Checar Otra Vez Este Por Desgracia En La Página De Disney No Funciona Lo He Utilizado Para Otras Páginas Y Si Funciona Ejemplo Aquí Tenemos Lista Negra Lo Que Son Virus Addons Caliente Caliente MX Que Son De Apuestas Coder Que Son Virus Etc Etc Trillonario Punto Com Que Igual Son Son Puras Publicidades De Ventanas Emergentes Y Esto Si Funciona Perfectamente Pero Al Parecer Sobre La Página De Disney No Funciona Aquí Podríamos Checar Cuál Es La Página De Disney Checar En Que Puerto Está Etc Etc Pero Como Que Es Un Dominio Dinámico No Le Va A Servir De Mucho Entonces Que Se Hace Sobre Dominios Dinámicos Se Utiliza Layer 7 O Se Utiliza El Contenido Que En Este Caso Pues Es El De Disney Si Ustedes Tienen Mucha Necesidad De Estar Bloqueando Páginas Contenido Indebido Cosas Así Pongan Las Tres Reglas Y Van A Seguir Navegando Sin Ningún Problema Pero Estoy Seguro Que Uno De Los Tres Va Alcanzar A Capturar Uno De Los Tres Estoy Seguro Que Va A Terminar Capturando Paquetes Aquí Y Paquetes Acá Por Desgracia Este Parece Ser Inútil En Esta Página Los Demás Están Funcionando Y Como Ven Nos Está Bloqueando La Entrada Lo Demás Sigue Funcionando Perfectamente Por El Video Es Todo Esta Es La Manera De Bloquear Páginas Por Contenido Por Layer 7 Y Por Desgracia Este No Funciona Por IP Address Intenten Utilizarlo En Otras Y A Ver Que Les Parece Z Tod jó Todatri und Tod sait Tod 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 Tod